Música Lo escrito entre las dos orillas de la semana de hoy Recordábamos la vieja y estremecedora alianza Entre lo que se llama en Colombia la izquierda y el delito Una alianza que empieza el 9 de abril de 1948 Cuando el comunismo estaliniano Manda a unos jovencitos cubanos Encabezados por Fidel Castro para sabotear la conferencia panamericana Y para hacerlo de manera muy eficaz Y vaya si lo hicieron Asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán en las calles de Bogotá Eso lo hizo Fidel Castro acompañado por otros tres amigos Y después salieron fugitivos Cuando la cosa se complicó Pero ahí empezó esa alianza Nos costó 300.000 muertos Dicen los llamados violentólogos que calculan que eso fue El resultado de la violencia política liberal conservadora Que se inició ese 9 de abril con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán Y eso lo cometió la extrema izquierda mundial El comunismo mundial Mandando aquí a Fidel Castro para que asesinara a Jorge Eliezer Gaitán Fidel Castro llega al poder el 1 de enero de 1959 En Cuba Los Estados Unidos no se dan cuenta de lo que venía encima No estaba seguro de la tendencia comunista de Fidel Castro Aunque los antecedentes de su hermano Raúl No dejaban dudas sobre el particular Fidel Castro empieza su tarea muy bien Con el apoyo de la Unión Soviética Valga si no Dentro de la Guerra Fría Para asesinar gente en Venezuela En Venezuela donde los intentos no fueron muy adelante Pero en Colombia Donde la cosa progresó Y de manera muy eficaz Primero mandaron armas Y mandaron municiones Y mandaron todo lo que podían para el entrenamiento de las FARC Y ese fue el comienzo Después Desde Cuba Nos fundaron el ELN Que tiene Tan ilustres representantes Como el padre Camilo Torres Y después Los curas Domingo Lain Y el cura Pérez Y el EPL El Ejército Popular de Liberación Siempre buscando la manera de desestabilizar el país Y de arruinarlo A través de la violencia Y como si fuera poco Nos fundan el M-19 Para asesinar entre otras A todo el Poder Judicial de Colombia Es que la gente O tiene mala memoria O no recuerda la dimensión De los asaltos que aquí se hicieron En contra del poder De las instituciones De la manera que los colombianos tenemos De concebir nuestra democracia Nuestra libertad Nuestras instituciones Pero Viene un hecho sorprendente Que la gente parece olvidar Y es que se cae la Unión Soviética Termina su apoyo a Cuba Porque no tiene como mantener a Cuba Después de que Gorbachev logró dar marcha atrás Y acabar con el comunismo En la Unión Soviética Para fundar Una Unión Soviética O una Rusia capitalista Que es lo que tenemos hoy Según Y hay que creerle A la constitución rusa Entonces Los días De estos bandidos Estaban contados Colombia era el único país Que mantenía Cuba incendiada A través de esta izquierda Del ELN Del EPL De las FARC Y ya La cosa debía terminar Oh sorpresa No termina Esto continúa Y la gente se sorprende Y dice ¿Y de dónde sacan recursos? ¿Y de dónde sus armamentos? ¿Y de dónde sus medios fabulosos Para seguir enfrentando al Estado? A la respuesta es sola una La cocaína La cocaína Después del gobierno De Belisario Betancur Las FARC Vivieron siempre De la cocaína Son Unos Narcotraficantes Lo han sido siempre Vivieron siempre de eso Y lo mismo Bueno El ELN Tenía una fuente de ingresos Que eran las voladuras Del orioducto Cañor y Moncoveñas Que le parece un acto De hostilidad A Monseñor Montemayor El nuncio De su santidad apostólica Aquí en Colombia Y Pare de contar Porque ahora Ahora Su gran fuente de ingresos Es también La cocaína Como es la fuente De ingresos Del EPL Y por eso No es de extrañar Que el EPL Y el ELN Tenga su asiento principal En la frontera Con Venezuela Donde tienen Toda la complicidad Y todo el apoyo Que manda Irán Que manda Rusia Que manda China Dentro de esta nueva Guerra Fría Para sostener Un régimen corrupto Que vive De la cocaína Precisamente De eso Y entonces Uno se pregunta ¿Qué hay que hacer? Pues hay que enfrentar La cocaína Hay que destruirla Que era lo que estaba haciendo El presidente Álvaro Uribe Vélez Hasta que llegó El gobierno Para siempre Maldito De Juan Manuel Santos A defender A los cocaleros Y a entregarle La mitad del país Que en eso Consiste su acuerdo De 310 páginas Con las FARC 310 páginas Para entregarle A los bandidos A los cocaleros A los narcotraficantes Las instituciones De la república Para llegar Hasta el extremo De traerlos Al congreso Sin votos Esto dice Que es una democracia Y la democracia ¿Cómo funciona? Teníamos entendido Que era con el voto popular Y estos bandidos No llegaron al congreso Con el voto popular Llegaron con las armas Con los asesinatos Con los crímenes Con los reclutamientos De menores Con los asesinatos De la gente Y con el narcotráfico Y llegan de esa manera Al congreso Y ayer eligen A uno de ellos Precisamente A la concubina Que fue El peor De todos Los bandidos Que ha tenido Colombia en su historia Compitiendo apenas Con Pablo Escobar Tiro fijo La eligen Vicepresidente Del congreso De la república Y uno se pregunta Que juego Estamos jugando Que juego Estamos jugando En un fin de semana Precisamente En el que asesinan Tantos soldados Y heren A tantos soldados Que estaban Defendiendo La república Para combatir La cocaína Entonces Por una parte El estado Hace sacrificar Soldados Los manda Inútilmente A la muerte Y por la otra El consejo De estado El tribunal Administrativo De Nariño A dictar Providencias En favor De la cocaína En favor De los cocaleros ¿Quién entiende? ¿Quién entiende? El matrimonio Entre la izquierda Y el delito Es permanente En Colombia Desde 1948 De esto Ya llevamos Más de 70 años Y no hemos entendido Parece que no Lo entendiéramos Y entonces Ahora tenemos El máximo De los contrasentidos Y lo decimos Con profundo dolor Y con inmensa vergüenza La concubina De tiro fijo Es vicepresidente Del congreso De la república Vaya, vaya Que modernismo Nos faltó elegir A la concubina De Pablo Escobar Para una finalidad Así de grande O así de importante Falta Pablito Hay que preguntar ¿Con quién vive Pablito? Para que esperemos Que muy pronto Sea presidenta De la Cámara De representantes Por ejemplo Digamos O la podemos traer Si es abogada A la corte Constitucional No Algún día Tendremos que ser serios Y tendremos que entender Que la cocaína Es nuestro enemigo Y que la izquierda Es la cocaína Desde Muchos años atrás Cuando celebraron Ese matrimonio Atroz Que por ejemplo Produjo la toma Y el asesinato De los magistrados De la corte suprema De justicia Por ejemplo Eso La cocaína La izquierda Siempre Han sido Han estado unidos Coaligados Para destruir A Colombia Lo entenderemos Algún día Cámara Gracias por ver el video.